Faltando seis meses para diciembre, en la municipalidad quieren evitar que se repita esto en el Festival Luces del Valle 2017. Es por esto que el desfile principal se corrió una semana, ahora será el 9 de diciembre, una decisión que se basa en temas climatológicos. De igual manera y que de igual en esto no es garantía, pero nos estaremos corriendo al segundo sábado de diciembre para lo que es la edición de este año. No sabemos en determinado momento qué nos depare Diosito en cuanto a lo que es el clima, pero hay probabilidades más altas de que pueda estar sin problemas de tiempo como lo vivimos el año anterior. El año anterior la lluvia provocó que el desfile fuera menos lucido, es por eso que buscan soluciones para evitar que se repita la historia, aunque saben que el clima es muy variable. Pasarlo una semana después es la idea que manejan para intentar que el verano esté más asentado en la zona sur del país. Sí, básicamente igual, un tema de probabilidad de que pueda estar en época en estación seca, si el arranque en cuanto a lo que es la iluminación del árbol sí se mantiene para el primer sábado de diciembre. Y lo que es el recorrido de igual manera, en forma inversa como antes se conocía y esperamos, bueno, en el tema de autobuses, en el tema de líneas de autobuses, pues también depurar un poco lo que es la cercanía o lo que son las rutas de los autobuses, que pudimos tener ciertas diferencias con las empresas acá locales y que, bueno, con justa razón, pues también podemos depurar este año. Y es que desde ya están trabajando en varias actividades que son tradicionales en el segundo semestre del año. Y pues prácticamente también de cara a las actividades que vienen de fin de año, desde el propio desfile del 14 de septiembre, de la mano con la Comisión Cívica Cantonal, el tema del aniversario 86, que todos los años pretendemos celebrarlo de igual manera, y pues ya de antesala a lo que será la edición, la siguiente edición del Festival Luces del Valle 2017. También están analizando varias críticas que se hicieron el año anterior. Uno de esos aspectos es el cierre de calles en el centro de San Isidro del General. Mira, hay algunos cambios importantes, principalmente lo que tiene que ver con los cierres de calles, igual por momentos hay críticas de una parte del comercio en cuanto a lo que son los cierres de calles. Vamos a procurar que para efectos de las carreras de ciclismo y de atletismo no cerremos el sector acá, el sector norte, al igual que lo hicimos por ejemplo el 31 de diciembre, que pudimos mantener al menos la línea de taxis y los autobuses en ese sector. Siempre obviamente tendremos que sacrificar al menos para el desfile, el tope nocturno y el propio festival, pero eso son parte de las novedades. Aunque falta medio año, ya se anuncian estas variantes importantes en el evento navideño de Pérez Celedón.